Para mí siento como estuve ahí toda mi vida. Me aceptan con brazos abiertos y muy, muy cómodos. Y somos una familia, de verdad. No tengo ni idea, solo recibo un mensaje de Pablo Pim y me dice que hola, soy Pablo Pim, un entrenador de Granada y me interesa que tú juegas por mi equipo y tal y hablamos así. Más especial, tengo mucho más tiempo con Bernie, pero más cerca todos estamos unidos, cuando hacemos algo, hacemos juntos siempre. ¡Ah, Jesús! Para su edad estoy flipado. ¿Cómo él puede jugar así en 40 años? Yo tengo esperanza que yo pueda hacerlo igual. Bueno, no estamos mal. Si podemos ir más arriba, sí, todo. Pero no estamos mal. Tengo la misma sensación antes que venir aquí. Podemos hacer buenas cosas. Esta vacación, este día libre, creo que es necesario para nosotros. Creo que en esos días libres podemos recuperar, dejar de pensar en un gesto, la responsabilidad debido a un gesto. Y ahora empezamos de nuevo. Más arriba posible para el equipo. Yo, personalmente, yo voy a dejar toda mi vida en la cancha y ya está. Quiero acabar la temporada antes que el playoff. Esa es mi sueño. Un saludo a lectores de Granada Digital. Kloppiόbritos do activos y activos y activos y activos y activos.